Camarón, 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 camarón Con corte Yo estaba en un pasillo, yo estaba en un pasillo Y a ver lo que sucedía Cuando más me divertía Y empezaba a vacinar No sé de dónde tengo una bomba y no escuchar ¿Qué presión tiene tu rostro? Se refleja la alegría De estar rodeado de tanta hipocresía Es el nazareno Y pum, pam, pum Que te da consejos buenos A que no mires a quién Dale la mano al cajito Y si acaso bien malo ha sido Dale la mano también Hazle bien a tus amigos Y ofrécenle tu amistad Y verás que así lo malo Nunca se amoderará En cambio todos los buenos Contigo siempre estarás Oye lo bien Dame coro Puerto Rico El nazareno me dijo Que te cuidarán a tus amigos A mí me dijo como Roberto Roena Coloca lo que yo aquí tranquilo El nazareno me dijo Que te cuidarán a mis amigos Tal como dijo el cantante Frankie Ruiz Yo soy la rueda y tú al camino El nazareno me dijo Que te cuidarán a mis amigos Que te cuidarán a mis amigos Para cantar, para cantar, para improvisar Oye caballero Te aseguro que tenés mil sentidos Que te cuidarán a mis amigos Que te cuidarán a mis amigos Y te lo digo con, 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 con Maquino la negra Porque mi salsangón ya está buena Que te cuidarán a mis amigos Que te cuidarán a mis amigos Suelta negra Que vive el negrito de Puerto Rico Música El nazareno me dijo Que te cuidarán a mis amigos El nazareno me dijo Que te cuidarán a mis amigos ¡Vamos! El nazareno me dijo Que te cuidarán a mis amigos El nazareno me dijo Que te cuidarán a mis amigos Y yo le vi, le vi la cara severa Oye caballero El nazareno me dijo Que te cuidarán a mis amigos Y yo le vi la cara severa 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 El nazareno me dijo Que te cuidarán a mis amigos 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 El nazareno me dijo Que te cuidarán a mis amigos Yo te canto canciones Yo te canto canciones de ahora Y también de ayer Y con esta John Wright sonero imagen Amigos 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 友 Amigos Amigos